El día de ayer, personal del grupo, la brigada anti-avigeo, más personal jurisdiccional, al recepcionar en una denuncia de un supuesto hecho punible contra la propiedad de las personas, avigeo, hecho de avigeato, verdad, ellos se constituyeron inmediatamente hasta la vivienda de la víctima, una señora de 82 años. Bueno, al recibir las características y al verificar el lugar del hecho, bueno, estos personales empezaron a dar seguimiento al hecho, verdad, ya que el faenamiento de este animal era en ese momento, verdad. Bueno, siguieron ellos la pisada, los rastros de los supuestos autores, es así que llegaron hasta una vivienda ahí en la zona, bueno, ahí estas personas, al percatarse de la presencia de efectivos policiales, intentaron huir, verdad. Bueno, procedieron a la aprehensión de estas cuatro personas, además del poder de ellos fueron incautadas carne vacuna, arma de fuego, aparatos celulares, y ya están a disposición del Ministerio Público. ¿Ellos tendrían algún tipo de antecedente similar o no manejan esos datos todavía? No, no, en el momento, verdad, no contaban con antecedentes, antecedentes, sí, en este momento, verdad, fueron sorprendidos en flagrante Comisión de Derecho Punible, ya que todas las evidencias, bueno, en que se encontraron en su poder, verdad. Bueno, el... ¿Se manejan los datos de las personas aprendidas, su comisario? Sí, todos los aprendidos, Víctor Gerardo León Leiva, mayor de edad, Roberto Ariel Vareiro, mayor de edad, Hugo Alfredo Medina, caballero, mayor de edad, y Marcelo Ezequiel Ramírez, también mayor de edad, estos ya están a disposición del Ministerio Público, y como manifesté el poder de los mismos, se incautó la carne, arma de fuego y aparatos celulares. ¡Gracias!